Yo conozco tres formas de hacer un corte invertido. Vamos a hacer un corte invertido de 10 de ángulo y va la primera. La primera le vamos a poner 10 de ángulo, aquí está el 10 de ángulo, le hacemos la línea, y le vamos a poner el escuadre en la misma línea. Y simplemente le trazamos a la parte de arriba y este de aquí es el corte invertido del 10. Ahora, la segunda forma es, todo trabaja a 90 grados, le vamos a poner 90. 10 de ángulo son 40 grados, le vamos a poner 40 y le hacemos la resta, sería 90 menos 40, sería 50. ¿Verdad? Entonces, son 50 grados, le vamos a poner 50 grados en la escuadra. 50 grados en la escuadra y trazamos, y este es el corte invertido también. Ahora, la tercera forma y la más sencilla para mí es, simplemente vamos a poner la escuadra acá y le vamos a hacer una pequeña marca donde está el 10 de ángulo. 10 de ángulo y simplemente movemos nuestra escuadra y trazamos. Y esas son las tres formas que yo conozco para hacer un corte invertido de 10. Y trabaja igual para todos los ángulos.